Estos momentos, prepárese para bailar con nuestros cuatro niños talentosos. ¡Vamos a iniciar la gran final del Príncipe del Acordeón! Aprovecha hasta el 50% de descuento en juguetes, celebrando el mes del niño y la niña en Golilandia, en el machetazo. Presenta el Príncipe del Acordeón. ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenvenidos, señoras y señores, a la gran final del Príncipe del Acordeón! Oye, ¿cómo está usted, compañerito? ¿Cómo se ha sentido? La verdad es que muy bien. Estoy muy emocionado por esta gran final en el Príncipe del Acordeón. ¡Eso! Y si usted está emocionado, la barra ni se diga. ¿Qué dice? ¿Dónde está la gente de Veragua? ¿Dónde está la gente de Los Santos? ¿La gente de Cocle? ¿Y qué dice la gente del Oeste? ¡Oiganme, con esa misma efusividad vamos a darle la bienvenida al selecto miembro del jurado. Buenas noches, don Isaac de León, Manuelito Gómez y don Ulpiano Vergara. Todos estos maestros del Acordeón han sacado de su valioso tiempo para dedicarlo a nuestros niños en cada una de estas galas y estamos que no cabemos en el pellejo de la contentura. Les digo, si es que ha sido todo un éxito esta primera temporada del concurso de acordeones que se ha robado el corazón de todos en la casa. Y esta noche finalmente conoceremos al nuevo Príncipe del Acordeón. Un aplauso para cada uno de los participantes. Para cerrar con broche de oro, estos niños nos delitarán con cuatro temas musicales del tigre Victorio Vergara y a Lucas. Esta es la manera de recordar a uno de los más grandes de nuestra música típica popular y que este año ya cumple 25 años de su desaparición física. Pero oye, Yaluka, tienes mucha información para contarnos en esta final, ¿ah? Pues claro que sí. Sí, antes de iniciar veamos los mejores momentos de la gala anterior. ¡Adelante! ¡Como dice Chorrera! ¡Oh! Esta gente comió bastante chichemos hoy para venir para acá. ¡Oh! Me gustó mucho el acompañamiento de los bajos en la canción, buena digitación. ¡Oh! 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 La manejo bien en todas las partes, yo la estaba escuchando, yo la grabé y la conozco a preferición. Así es que los felicito Es muy importante que aprendas a tocar la acordeón De diferentes posiciones, lugares No importa, lo hiciste muy bien ¡Acá estamos con la barra de Belagua! ¡Acá estamos para escuchar a Jesús Pérez! ¡Y la canción Me gusta esa mujer! Me gusta esa mujer, pero es ajena No sé qué voy a hacer con esta pena Si no puedo evitar que quiero verla Porque ella es tan bonita, es toda belleza No puedo concentrarme en lo que hago Estoy tan segura que se ha dado cuenta Que la miro de pies a cabeza Porque me corresponde con sonrisa cierta No la descuide Porque puedo enamorarla Nunca olvides De que tienes que mimarla Dios perdone Mi pecado por desearla Si se supone Que yo no debo amarla Me gusta esa mujer, pero es ajena No sé qué voy a hacer con esta pena No sé qué voy a hacer con esta pena No sé qué voy a hacer con esta pena Arriba esos aplausos ¿Qué dice la barra de Belagua? Oiga maestro ¿Qué le pasó? ¿Quedó desconchinflado ahí? Déjame ayudarlo Jesús Pérez de Veraguas Abriendo esta gran final Oígame, tremendo talento El que estos niños nos han demostrado En estas galas No es fácil ejecutar este acordeón Así que yo me quito el sombrero Que no tengo hoy puesto Para felicitar a cada uno de estos participantes Pero ahora vámonos con las opiniones del maestro Ulpiano Vergara Bueno, muy bonito Muy buena interpretación de la canción Completamente como la grabó el tigre Te felicitamos y te desotamos A seguir ese camino Que será un gran músico ¡Oh! Igualito que el tigre maestro Muchísimas gracias Muchísimas gracias maestro Oye queremos hacer la salvedad Que esta evaluación es 100% de la ejecución La proyección y la interpretación del acordeón No estamos evaluando coro No estamos evaluando saloma, voz Estos son gracias que nos están acompañando muchachos Pero la calificación es netamente Del acordeón y la ejecución Que nos ha hecho aquí el compadre Esta noche y todos los participantes En esta final Queremos agradecer a la agrupación también Folklore and Arts Studio By Elisa de Céspedes Que nos ha acompañado durante todo este concurso Con sus bailarines Muchísimas gracias Óyeme Gianlucas ¿Cómo estás pasándola por allá en el público? Y de contento te digo Yo estoy aquí feliz Con la barra de José Delgado Que ya está preparado Con la canción ¡Dame un consuelo, Viga! ¡Dame un consuelo, Viga! Mira que yo me estoy muriendo Así lo gritaba Lacho Cuando lloraba de sentimiento ¡Dame un consuelo, Viga! Mira que yo me estoy muriendo Así lo gritaba Lacho Cuando lloraba de sufrimiento Aunque amanezca en la calle Viga, yo me estoy muriendo Aunque amanezca en la calle Viga, yo me estoy muriendo Si me tomo unos traguitos Mira que me estoy muriendo Solo el fiel me acompaña Viga, yo estoy muriendo Yo me lloré Viga, yo me estoy muriendo Como goza la chubiga Cuando escuchan esta fiesta La churrusca y la gorrita Se la pone en la cabeza Y dice así Niki, 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 niki Niki, 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 niki Niki, 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 niki Niki, 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 niki Anoche te vi de un piojo No te lo pude agarrar Anoche te vi de un piojo No te lo pude coger ¿Qué dice los santos? Oh, qué final, Dios mío Me voy a contar como a un personaje Que se llama Voladisco Eh, compadre ¿Cómo es esa seguidilla así como? Niki, 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 niki Ah Gracias, José Tocayo mío Has puesto a bailar y a cantar Y a sudar A todo el mundo aquí en el estudio Y estoy seguro que allá En la tabla también Hombre Pero quiero saber ¿Qué le pareció esta interpretación A Isaac de León? Oye, José El escenario se te quedó chiquitito Muchacho Genial Muy bien La verdad que le rendiste Un buen tributo al tigre De la Candelaria A Victoria Vergara Una coronista alegre Y tú lo mostraste aquí Totalmente tuyo el escenario Felicidades Eso Así es Maestro Isaac Estamos viendo una final de altura Y con buena música Y tremendas interpretaciones Como lo hacía El recordado Victoria Vergara Tremendas participaciones Pero faltan dos todavía ¿Quieren escuchar los dos que vienen? ¿Ah? ¿Ya quieren escucharlo? TSEA Como decimos allá en el interior Porque es momento de seguir disfrutando De un programa bien hecho Y volvemos con esta gran final El Príncipe del Acordeón En breve Vamos con el Príncipe del Acordeón Hoy los Zambitos están interpretando Canciones del Tigre Vela Candelaria Gracias al machetazo Va contigo siempre ¡Abelante! Gracias Don Freddy Velasque Nosotros continuamos por acá Con el concurso Que ha revolucionado Sus noches de los sábados El Príncipe del Acordeón Miren Y un muchachito Que desde que conoció la barra No ha querido salir de ahí Es mi compañerito Yanluca Que nos va a presentar en este momento Al siguiente participante Yanluca Gracias José Aquí estoy con la barra de Cocle Una bulla Preparado para regalarnos El tema Tu traición Alberto Jaén ¡Gracias! Después de tantos años Me he vuelto a componer Quiero alegrar mi vida Para mí es muy difícil Curarme desamor Curarme desherida ¿Qué me causaste tú? Cuando me traicionaste Ahora voy a tratar De mi pecho arrancarte Porque mi corazón No quiere recortarte Nunca pensé que fueras capaz De que algún día tú me traicionaras Porque te la pasabas diciendo Que era el ser que tú más amabas Desde el tiempo me he dado cuenta De que tu amor solo era mentira Pero la quiero viviendo Para cuidarme de tus heridas Pero la quiero seguir viviendo Para curarme de tus heridas Yo quiero seguir cantándole al amor Y a las cosas bellas de la vida Y olvidarme de todo el dolor De tu traición y de tus mentiras De lo que at other words Sayo Sayo Beyayayayayayayayayayayayayayay ¡Fuertes aplausos para Alberto Jaén, que tiene a todo cocleo bailando! ¡Eso! Tremenda ejecución de este éxito de Victorio Vergara Batista, otro de estos grandes éxitos. Pero vamos a ver qué tiene que decir Manuelito Gómez de esta presentación. ¿Qué tal Alberto? De verdad me gustó muchísimo la rumba. Me gustó que le metiste salsa al final. La hiciste tuya. ¡Felicidades! ¡La hiciste tuya! Gracias Manuelito. Oiga, también queremos agradecer infinitamente a cada uno de estos tres maestros, estos tres artistas de la música típica, por sacar tiempo de su apretada agenda para venir a compartir acá con nosotros, por creer en el relevo generacional junto a ECHO en Panamá y apoyar, por supuesto, a estos niños que aman la música. Aquí salen Upianos Vergara, aquí salen Manuelitos Gómez y aquí salen Isaac de León. También un aplauso para estos tres miembros del jurado. Oye, pero tenemos que presentar a nuestro último participante. Yo estoy buscando a Yanluca y no lo veo. ¿En qué barra se habrá metido ahora? ¡Yanluca! ¡Y terminamos el concurso con la participación de Javier Ramos con la canción ¡Me enamoré de ti! ¡Me enamoré de ti! En un pueblecito del interior que yo visité Conocí a una joven y enseguida de ella yo me enamoré La miré a los ojos y le dije amor, serás para mí Porque eres la reina y eres una diosa que me gusta a mí La miré a los ojos y le dije amor, serás para mí Porque eres la reina y eres una diosa que me gusta a mí Si tú llegaras a quererme así como te quiero yo Seguro que este amor no muere y seríamos felices dos Tus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón Quisiera mirarme en ellos para entregarte mi amor Y con la participación de Javier Ramos culminamos Estas presentaciones de la gran final del día de hoy ¿Qué dice la barra? Oye queremos agradecer también a Concho Enrique por acompañarnos en los coros En la voz del día de hoy por supuesto la saloma dulce de Mileni Serrano y en los coros Pero también es el momento de escuchar los comentarios del maestro Ulpiano Vergara Bueno me sorprendió chiquillo y lo exhorto a que siga cosechando nuestra música Porque tiene un buen futuro Felicidades Tremendas palabras gracias por su opinión maestro Recuerden que los jurados han estado evaluando varios aspectos Varios aspectos han estado evaluando estos jurados Como el uso de los cuatro dedos El manejo del fuelle El acople con el conjunto Manejo en el escenario Uso de los bajos Todo esto en puntuaciones de una a cinco decimales Y ya todo está dicho señoras y señores Solo nos queda conocer la tabla final ¿Quieren conocerla? Esto más adelante Mientras tanto continuamos con un programa que si está bien hecho ¡Eso es Palabra! ¡Vamos y venimos señores! Estamos de regreso ya con la parte más esperada No solamente de esta gala Sino de toda esta temporada Del Príncipe del Acordeón Hoy ya estamos listos para conocer Quien va a ser el ganador De esta temporada 2023 Pero hay algo muy importante que decir Más allá del cuarto, tercero, segundo y primer lugar Que los jurados hayan escogido Aquí ganó hoy La música típica popular panameña Con estos cuatro grandes acordeonistas Semillero de nuestra música panameña Maestro Y bueno ya estamos listos para conocer La tabla de puntuaciones Pero esta tabla es la puntuación de la gala de hoy De las interpretaciones y las calificaciones Que tuvieron en consideración los miembros del jurado En esta tercera gala Es la primera que vamos a ver ¿Están listos? La tabla aparece en pantalla Y dice que en el cuarto lugar Alberto Jaén Con 70.4 puntos En el tercer lugar Javier Ramos Con 78.7 En el segundo lugar Señoras y señores Jesús Pérez Con 81.3 Y en el primer lugar José Delgado Con 81.7 Fuertes los aplausos para estos cuatro participantes Repetimos, muy importante Esta es la tabla de puntuaciones De la gala de hoy Ahora vamos a conocer Ya el promedio La sumatoria de estas tres galas Las dos primeras galas Y la gala final de hoy Y aquí vamos a conocer entonces Por fin Quien va a ser el ganador Y el acreedor del cuarto Tercero Segundo Y primer lugar De esta temporada 2023 Del príncipe del acordeón Señoras y señores ¡Estamos listos! ¡Estamos listos para ver ahora sí La tabla general! Y aquí vemos Señoras y señores Que el cuarto lugar De esta temporada 2023 Con 211 puntos 211.1 Tenemos A Alberto Jaén Cuarto lugar De esta temporada Fuertes los aplausos Tenemos ya la sumatoria Del tercer lugar Señoras y señores Con 225.7 ¡Javier Ramos! Solo nos quedan Dos puestos Dos lugares Uno de estos dos niños Será el primer ganador Del príncipe del acordeón 2023 Vamos a anunciar Directamente al ganador La persona que no se mencione El niño que no mencionamos Automáticamente es el acreedor Del segundo lugar El que vamos a anunciar Es el del primer lugar Queremos darle las gracias A Espiguetas Pity White Por dejarme bien Chaniao Esta y todas las galas Síganlo en las redes sociales Ya vimos en pantalla Todos los premios Que se llevan Estos muchachitos El día de hoy Pero como el príncipe Del acordeón Ha dado tanto De qué hablar Me indican Allá en producción Que hay una sorpresa Así que Adelante señores Con la sorpresa Y el BTR ¿Qué tal amigos? Les saluda Jonathan Chávez Y quiero felicitar A cada uno De los participantes De este gran concurso De acordeón Lo han hecho De una manera Excepcional Y para mí Todos son Ya unos ganadores Futuros Grandes acordeonistas De Panamá Y les tengo Una sorpresa Con mucho cariño Para ustedes Voy a donar Voy a regalar Un acordeón Al ganador Del primer lugar Un abrazo fuerte Muchachos Dios me lo bendiga Y éxito En su concurso De acordeones Tremenda sorpresa Que nos ha dado Jonathan Chávez Que también lo vimos Crecer En las tarimas De la música Típica panameña Gracias por ese regalo Y por apostar A estos niños Ahora sí vamos a saber Muchachos Quién es el ganador Del acordeón De los premios Que tenemos Para ese primer lugar Bien Con 232.8 El ganador De la primera temporada Del príncipe Del acordeón Gracias a todos Por venir A esta gala Gracias a todos Sé que viajaron Muchos desde lejos Gracias a jurados Por acompañarnos También Un aplauso Don Ulpiano Vergara Manuelito Gómez Isaac de León Amigo presentador Estrella también ¿Qué pasó ya, Lucas? Que te apures Tiene hambre Ahora sí 232.8 El ganador Eres tú Eres tú Jesús Pérez De Veragua Primer lugar Primer lugar Primer lugar Vengan Abracen Abracen A su compañero Abracenlo Felicítenlo Por esa gran amistad Oye Acá los miembros Del jurado Tienen los premios Que hemos mencionado Para cada uno De los tres Pero por supuesto Antes de despedirnos Venga pa' acá Lijo Venga pa' acá Díganos unas palabras Y a quién le dedica Este premio Bueno, este premio Se lo dedico Hasta a mi abuelo Que estén Eso Señores Nos vamos Como terminamos Un baile Con el mogollón Interpretado Por el maestro El mechiblanco El piano vergara Y nos vemos En la próxima Gracias Panamá Eremos el príncipe El acordeón Felicidades A todos los niños Tienen un talento Impresionante Primo Esto es todo Para hoy Llega hecho en Panamá Y con esa alegría Nos dejamos Con la cuarta Cantavera Del reto De trovadores En vivo Desde los terrenos De la internacional Feria de Azuero Una noche Cachimbona Esto fue Hecho en Panamá Baja En vivo Y con esa alegría De nói Ver 우리는 Y con esa alegría De acuerdo ¡Gracias!